Síguenos en DJ Batuta Radio Batuta Radio punto com ¡Vámonos! ¡Y arriba Veracruz! ¡Y arriba Veracruz! ¡Ven! ¡Selunía que prenda mala! ¡Para que pegue con él! ¡Ay, ya por la madrugada! ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Bonito tu cascabel Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio Bonito tu cascabel Bonito tu cascabel Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio Bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Y el que quiera cascabel Que lo compre como yo ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Anoche por la ventana Platicando con mi amor Platicando con mi amor Anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara El cascabel por menor Y que no me dilatara Me lo pedía por favor ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel En la arena ¡Échale! ¡Échale! ¡Gracias! Gracias por ver el video.